He tenido la suerte ya de estar en otras oportunidades en Villa Dolores y ahora hace más o menos tres años que no venía y me ha dado gusto ver lo bella que está la ciudad. Y yo quiero informar muy especial al Círculo de Narradores Paso de León porque siendo una de mis pasiones más grandes, la narrativa, además escribo poesía pero la narrativa es muy fuerte, acá en Villa Dolores he tenido la oportunidad de perfeccionar mi narrativa. Y señalo que en el encuentro del Círculo de Narradores Paso de León he tenido un lado, he visto lo que se mencionó recientemente, recientemente, que sin egoísmo, con una solidaridad muy grande, sin grandes egos, con tanta sencillez, se trabaja por el progreso de la literatura, como dijo la señora jefa de cultura, señalando la importancia que tiene el cuento, que no se pierda en el tiempo. Los valores empiezan cuando se abre un libro de cuentos y los niños y las niñas entran a ser parte de un mundo fantástico. Es allí cuando dan sus primeros pasos para seguir pisando firmes el largo camino de sus vidas. Lili Cuadra. El premiado es Henry Mateo Giglio, de la Escuela Luis de Santori de Chuchigas. El nombre del cuento es el Conejito Burlón. ¡Fuerte el aplauso! Ahí viene Henry, ahí viene su señor, y ahí viene su mamá, orgullosa a recibir el premio. ¡Fuerte el premio! Julieta Ailén Prado, de la Escuela Coronel Ormedo de San Pedro. ¡Un abuelito llamado José! ¡Bravo! Luz Constanza Rojas Romero, de la Escuela Heriberto Galurri. Los jardineros y sus plantas. Valentina Paz Romero, de la Heriberto Galurri de San Vicente. Los jardineros, no, el siluero de Lucas. Nicole Emilce Fernández, de la Escuela Fraima Marto Esquiu, de la Ciudad de Villa Dolores. El nombre del cuento, me encontré un perrito solitario. ¡Fuerte el aplauso para Fraima Marto Esquiu! Gracias mamá por venir. Buenos días a todos. Queremos agradecer por el premio, y es un premio que incentiva a nuestros alumnos a seguir en la narrativa. Gracias.